Bueno, una sorpresa para los amigos de Santa Beatriz y vecinos aledaños a nuestra zona. Un pico de Aspitia, Cañete, que nos viene a encantar en esta oportunidad. Y nos va a hacer la presentación. A ver, enseñan un poquito cómo es la muestra y qué clase de cepa tiene. Bueno, acá nosotros somos del Valle de Mala, del pueblo de San Vicente de Aspitia. Y acá nos estamos presentando con la cepa de uva quebranta, y de la cual es un pico que tiene mucho carácter, un sabor muy especial, sobre todo por las zonas secas que tenemos allá. Entonces, definitivamente este tipo de pico es el pico, como se dice, de toda la zona, y es el que más se encuentra como producción en el pueblo de Aspitia. Y también ahí es conocido como el Balcón del Cielo, justamente porque nos encontramos con un poquito de altura. Es una quebrada, y es un paisaje muy maravilloso, hay mucho turismo, es un lugar como para poder descansar, relajarse. Y como todo es vegetación, la mayoría son productores de uvas, y también de árboles frutales. Entonces esa mezcla de árboles frutales y con respecto a las uvas, le da al pueblo una zona especial, para las personas que vienen de acá de la ciudad, sobre todo en poder relajarse, descansar y encontrar de todo. Y es un pueblo tan pequeño, muy pequeñito, pero que sinceramente le da y le brinda a todos los visitantes esto. Y todavía encontramos aquí una maravilla, una naturaleza, por eso las producciones también son muy naturales. Nosotros acá tenemos que hacer 100% uva, justamente porque usamos totalmente la uva para el destilado. Entonces eso es lo que nos hace tal vez diferente, y que realmente hacemos nosotros conocer a los visitantes de lo que es realmente un pisco. Que es el 100% de uva, el jugo de uva, que es lo que le hace muy diferente a otros tipos de destilados, como son los aguardientes, que estamos ahorita en esa discusión. Y bueno, también no solamente es el de uva quebranta, sino que también tenemos nosotros otra, que es la uva Italia, que es los aromáticos. Y que también tenemos, producimos también otras, las uvas Borgoña, que es para los vinos, y también tenemos las uvas, los vinos de uva quebranta. Entonces nuestra bodega, que es lo máximo de Aurora, es pequeña, ya tenemos cerca de 40 años produciendo de forma muy artesanal. Pero ya con sus registros, denominaciones de origen hace 10 años, ya está todo. Entonces por eso es que en esta oportunidad queremos presentarnos, que nuestra marca sea conocida también. Qué bonita pues esta presentación acá para los amigos que van a venir a probar y a disfrutar de estas catas, de todas estas actividades, de la historia del pisco, la pilatella, incluso va a haber, ¿no? Entonces qué bueno venir y probar los diferentes picos, de diferentes zonas, en este caso Aspicia, un cañete. Y dime, ¿por qué lo máximo de Aurora? Bueno, eso fue una, realmente nosotros pues hacemos la producción y cuando queríamos colocarle el nombre, bueno, mi padre es Máximo y mi madre es Aurora, entonces los dos querían llevar el nombre, ¿no? Entonces como había esa discusión de que yo quiero que vaya Máximo o quiero que vaya Aurora, entonces decidimos colocarle el nombre de los dos y de ahí el nombre de lo máximo de Aurora, ¿no? Entonces ya la mayoría de las personas nos conoce y sabe la historia que lleva el nombre de mis padres, ¿no? Porque ellos han sido los que han iniciado, ¿no? Y ya nosotros somos los hijos, ¿no? Somos cinco hermanas de las cuales nos dedicamos pues a distribuirlo, a hacer la publicidad, ¿no? Y de mantener esa misma forma de producción, de que sea pues este, se mantenga, ¿no? Ese sabor, se mantenga como decía la calidad, ¿no? Y de que sobre todo sea bien original, ¿no? Y que nuestros piscos sí siga creciendo, levantando, ¿no? Y que muchos de los productores así pequeños tengamos la oportunidad como nos las están dando ahora, ¿no? Y de que conozcan nuestra marca. Qué bonito de historia, ¿no? Entonces a los amigos después de Aspidia que vengan pues al Castillo Ropilio, se conocen, que sepan un poco de historia pues de la FAP, y sobre todo pues a los que somos de acá, de esta zona, a probar tu pisco, encantados de recibirte nuevamente. Muchas gracias, ¿no? Entonces la verdad que yo también invito a todos los amigos, ¿no? Que nos conocen, que también ya conocen nuestra marca, ya han probado de que vengan este fin de semana a probar y a degustar, ¿no? Y no solamente lo de nosotros, sino que sé que van a haber muchos amigos productores y que también están promocionando, ¿no? Entonces se les hace la invitación especial y que nos visiten este fin de semana. Ya si quieres lo sabes, ya si quieres lo máximo de horas, la tienes que pasar por Cestan y hacer una prueba de estos maravillosos destilados. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!